Hola gente de Warcraft, hoy les traigo un tutorial de cómo exportar a tu héroe personalizado a otro mapa. Si tienen un héroe en un mapa sin jugadores, y ahora lo quieren tener en un mapa de partida personalizada, este es el tutorial indicado. Lo primero que tienen que hacer es crear su mapa de prueba. ¿A qué me refiero? A cuando inician a crear un mapa del World Editor inmediatamente abren su editor de objetos y modifican a su héroe a su gusto. Por ejemplo yo ya modifique un héroe, e incluso use archivos importados en un mapa vacío, solo con crex o unidades hostiles. Como ven el héroe está solo sin que combatir, más que estas unidades neutrales. Una vez terminado de crear su héroe, lo prueban en ese mapa. Ya que esté todo a su gusto, hacen lo siguiente. Crean una carpeta con el nombre que quieren, esa será para guardar todos sus héroes a exportar. Dentro de esa carpeta crean una carpeta por cada héroe. Por ejemplo el héroe que vieron le puse amo y señor de la guerra. Y ahora para cada carpeta de héroe, crean otras dos carpetas que más adelante les explicaré para qué servirán tenerlas así de organizadas. A una la llamé archivo editor de objetos, y la otra archivos a importar. Bueno, ahora pueden minimizar la ventana de las carpetas, para regresar al world editor, y si usaron archivos importados como el rey licho como el que utilicé para el amo y señor de la guerra, tienen que hacer este procedimiento. Abren su gestor de importaciones, y enseguida le dan a archivo, exportar todos los archivos. Ahora les pedirá elegir una ubicación para guardar todos los archivos que importaron para su héroe. En mi caso, sería Warcraft 3 Export, amo y señor de la guerra, archivos a importar, y aceptar. Como ven ya se guardaron todos los archivos correctamente. Pero hay un problema, que para cada mapa para el que vayamos a importar ese héroe, tendremos que volver a poner todos sus pads o rutas personalizadas correctamente, si no no les cargarán sus archivos. Me refiero a estas rutas personalizadas. Una manera fácil de guardar esas rutas personalizadas de cada archivo importado, será guardarlas en un blog de notas o en cualquier procesador de texto. Lo que se hace es copiar todas y cada una de las rutas personalizadas donde quieran, yo las copiaré en un blog de notas. Aceleraré el proceso. Entre más archivos importados tengan, más rutas personalizadas tendrán que guardar. Como ven ya copié todos los pads. Ahora lo que se hace es guardar ese blog de notas dentro de la carpeta de tu héroe. Le ponen el nombre que quieran, yo le pondré pads. Hasta el momento hemos creado un blog de notas con todas las rutas personalizadas de los archivos importados. Y también hemos guardado esos archivos. Ahora falta guardar los datos de tu héroe. Y para guardar esos datos, regresan al World Editor y abren el Editor de Objetos. Cuando estén seguros de todos los cambios que le han hecho al Editor de Objetos, le dan en Archivo, Exportar todos los datos del objeto. Igualmente les pedirá guardar ese archivo en una ubicación. Como te había recomendado desde un principio que crearas esas carpetas, simplemente lo guardas en la carpeta de tu héroe y en la carpeta Archivo Editor de Objetos. Le pones el nombre que quieras. Y lo guardas. Listo, ese archivo se ha guardado correctamente. Ese héroe se ha guardado y listo para cargarse en otro mapa. Ahora en el World Editor, le dan en Abrir y buscan el mapa donde quieren importar a su héroe. Una vez abierto el mapa que quieran, solo será cosa de importar a su héroe. El procedimiento es el mismo que les enseñé en mi video de cómo jugar con el Ray Lich en una partida personalizada. Primero abren el gestor de importaciones, y le dan en Archivo, Importar archivos. Buscan y seleccionan la carpeta donde guardaron los archivos importados de su héroe. Y le dan Aceptar. Se importarán todos los archivos, pero no tienen la ruta personalizada. Por eso hice que guardaran en un blog de notas esas rutas. Simplemente hacen lo mismo pero al revés. Es decir, ahora copian cada pad del blog de notas y lo pegan en cada archivo importado del gestor de importaciones. Una vez puesto todos los pads correctamente, guardan el mapa si quieren con otro nombre. Yo le pondré el mismo pero con un 2 al final. Ahora abren el editor de objetos y le dan en Archivo, Importar todos los datos del objeto. Buscan y seleccionan el archivo del editor de objetos que previamente habían guardado. Ese archivo es de .w3o. Esperan a que cargue. Éxito, el héroe ha sido importado correctamente a un mapa de partida personalizada. Este es todo el procedimiento que tienen que hacer si quieren cargar a su héroe en cualquier mapa. Como ven es el mismo que vieron al principio. Bueno ahora lo quitaré. Finalmente guardan los cambios del mapa. Una observación, si no utilizaron archivos importados, el proceso es mucho más rápido y sencillo. Solo omiten todos los pasos del gestor de importaciones. Es decir, guardan el archivo del editor de objetos y lo importan en un nuevo mapa. Y una última cosa, para colocar a su héroe en cualquier altar, abren su editor de objetos, buscan ese altar y en Organibrama, Unidades Entrenadas, le dan Añadir Unidad y seleccionan su héroe. Después guardan su mapa y listo. Aclaraciones, solo pueden importar un solo héroe a otro mapa. Si quieren importar varios héroes a otro mapa, lo que tienen que hacer es editar todas sus modificaciones en el editor de objetos desde un principio. Guardan esos datos del objeto y lo importan en otro mapa. Ejemplo, pueden editar en el editor de objetos 3 héroes, que un campesino dañe muchísimo y que varias unidades midan dos veces más de su tamaño original, y se puede cargar todo eso en otro mapa. Bueno ahora probaré el mapa desde el Frozen Trone del nuevo héroe que he puesto en este mapa. Lo guardé en el mapa Leyendas de 4 Jugadores. Elijo el último ya que ese fue el que edité. Tengo que ponerme de raza orco, porque a ese nuevo héroe lo puse en el altar de tormentas de los orcos. Aún no sé cómo hacerle para que el nuevo héroe cuando lo eliges ya no se pueda volver a elegir. Pero ahí está. Bueno amigos del Warcraft 3, hasta aquí con el tutorial.